Se trata del proyecto más ambicioso, complejo y costoso que tiene Punta Arenas. La avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva, al poniente de la comuna que irá desde la avenida Santa Juana, al empalme con la ruta 9 Norte. Va a privilegiar el tránsito vehicular como la primera vía troncal de la ciudad. Esta mañana el proyecto fue presentado a las juntas de vecinos que se verán impactadas, y también al ejército, ya que la obra toca parte de un regimiento. Ya sabemos que algunas avenidas que en un momento fueron fluidas e importantes para la ciudad, como en el sector poniente y como en la avenida Frey, hoy está altamente congestionada y esto viene a solucionar en parte ese problema. El trazado genera dudas sobre las expropiaciones que se deberían hacer en terrenos y viviendas, ya que aún se desconoce si será una vía en tierra o elevada. También parece haber poca sintonía entre el municipio y el servicio de vivienda y urbanismo, pues hoy se tramitan varios loteos que en el futuro podrían ser expropiados. Todos sabemos que van a haber expropiaciones, pero aún no están cuantificadas en su totalidad. Lo que sí sabemos es que es un monto importante, de acuerdo a una estimación previa, que debiera ser del 30% del presupuesto. Hoy día aparece un tercer trazado que respeta, dirían, un 70% a los otros dos trazados, pero hay sectores que son nuevos y esos sectores nuevos significan en el fondo que van a haber personas que van a ser afectadas por esta expropiación. Entonces es importante que haya una sola visión respecto de qué personas van a ser, que se les explique el proyecto, cuánto van a ser los tiempos que ellos van a tener. Este es el tercer diseño de trazado para este proyecto y el definitivo, según explicaron. Pero otro problema es que no está considerado en el plan regulador de la ciudad. Bueno, ahí como se señaló, esto empezó con una prefectibilidad que generó con el antiguo plano regulador. Hoy en día se están estableciendo los trazados y aquella inconsistencia que se pudieran generar se van a tener que regularizar a través de un seccional, que lo hacemos a través de nuestra Ceremi. Efectivamente, ahora aprovechando que se va a hacer una modificación al plan regulador pronto y que lo está llevando el MinBug, esto se incorpore dentro de esa modificación de manera que nosotros podamos informar a la comunidad cuando ellos nos soliciten algún antecedente, podamos informar a la comunidad una sola visión respecto de qué es lo que está ocurriendo con la avenida Circunvalación. Una vez terminado el diseño del trazado, se debe buscar cómo financiar el proyecto, tanto a nivel ministerial como regional, por lo que se proyecta comenzar la construcción por etapas a partir de 2023. ¡Gracias!